Buenos días, pues a ver, el vídeo que viene ahora, ¿vale? Está relacionado otra vez con otra parte de lo que te he hablado, que es el entrenamiento en mujeres, ¿vale? Diferencias entre hombres y mujeres y cómo llevarlo a cabo en la práctica, ¿vale? Pues como decía, vamos a ver qué diferencias hay entre hombres y mujeres. Primero, para entender por qué se tiene que entrenar de una manera distinta un hombre o una mujer, si es que hay que entrenar de una manera distinta, habrá que ver las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, ¿no? Me refiero a nivel de constitución de fibras, ¿vale? No a nivel emocional ni a nivel de todo eso. Entonces, a nivel físico, puramente físico. Se suele decir que la mujer tiene que entrenar de manera distinta, bueno, porque tiene una predominación en fibras rojas más que el hombre, porque tiene una menor producción de testosterona, etc. Y muchas de estas cosas son verdas. Bueno, muchas no, es cierto. La mujer solamente produce una pequeñísima cantidad de testosterona, ¿vale?, por los procedentes de los riñones, y es muy pequeña, ¿vale? Y la testosterona, a día de hoy, aunque siempre se dice que la insulina es la más anabólica, verdaderamente la insulina es la más anabólica, porque es la que actúa sobre todos los nutrientes. La testosterona no actúa sobre tantos nutrientes, pero, bueno, a nivel de detención de nitrógeno, de creación de músculos, es bastante más anabólica. Es la hormona madre del anabolismo. Y la mujer no la tiene. Bueno, mala suerte, ¿vale? Entonces, a la hora de conseguir logros deportivos, está claro que la mujer está mucho más dificultada para ello. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La mujer no producirá testosterona, pero no significa que sea una inútil hormonalmente, ¿vale? O sea, hay otros mecanismos de crecimiento, como las catecolaminas inductoras del crecimiento, ¿no?, IGF-1, IGF-1 local, etc. Luego la insulina, la hormona de crecimiento. Es decir, hay otros tipos de crecimiento, o de vías metabólicas, o de rutas, que favorecen el crecimiento muscular, que las mujeres sí la tienen. Verdaderamente, la del andrógeno, poco, ¿vale? Pero el resto de vías sí. Entonces, tenemos que incentivar el anabolismo mediante las otras vías. Y las otras vías, curiosamente, se incentivan igual que la de la testosterona, con entrenamientos pesados, entrenamientos con cargas progresivas, etc. Es decir, haciendo steve y haciendo elíptica no vas a desarrollar el glúteo, ¿vale? Vas a quemar grasa, en el mejor de los casos. Entonces, eso, lo que es a nivel hormonal. Lo que es a nivel de composición fibrilar, sí que es verdad que la mujer tiene una cantidad, como ya expliqué en las diferencias del metabolismo, mujer-hombre, sí que es verdad que la mujer tiene una composición fibrilar más tirando a fibras rojas que a fibras blancas, ¿vale? Pero bueno, hay una cosa que se puede solucionar con el entrenamiento, y es que se ha demostrado que las fibras rojas se pueden... A ver, digo fibras rojas y blancas por resumir. Hay muchas clasificaciones, ¿vale? Fibras tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, bueno, y luego muchas clasificaciones. Pero en general, las fibras rojas, para que lo entendáis, con el entrenamiento deportivo se pueden adaptar de tal manera que se transforman en fibras blancas. Las fibras blancas en rojas, no. Entonces, una mujer con una predominación de fibras rojas puede hacer entrenamientos de hipertrofia, puede hacer entrenamientos de fuerza, y acabará pasando parte de esas fibras rojas a blancas, ¿vale? Entonces, esto no es un motivo por el que dejar de entrenar fuerte. Y luego, la capacidad de reclutamiento. El sistema nervioso de una mujer es capaz de... O sea, la mujer tiene el sistema del umbral para la actividad física, ¿vale? Luego, el sistema de... O sea, los umbrales de dolor para el parto, para otras cosas, bueno, es otra historia. Pero lo que es el dolor ante la actividad física, ¿no? La capacidad de sufrimiento ante actividades motrices, en la mujer es menor. Es capaz de sufrir menos haciendo ejercicio. De manera general. Cada mujer que tela. Pero bueno, de manera general. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en general, la mujer es capaz de entrenar menos fuerte. Aunque ella se esfuerce lo mismo, su cerebro no es capaz de reclutar tantísimas fibras ni de traspasar tanto la barrera del dolor como en el caso del hombre. Entonces, a la hora de entrenar, sí que es verdad que la mujer suele tender en repeticiones máximas, etcétera, como tiene menor capacidad de reclutamiento, suele tender a ser menos eficiente que el hombre. Pero aún así, por esto, no significa que no se pueda mejorar con el entrenamiento y que no se puedan crear adaptaciones tanto neuronales como de... a nivel muscular entrenando fuerte, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que se dicen siempre que la mujer tiene que hacer más repeticiones que el hombre, que tiene que hacer más trabajo analítico que el hombre, que tiene que hacer... bueno, más perder el tiempo, ¿vale? Porque al final acaba de perder el tiempo en el gimnasio que el hombre. Realmente es mentira. El hombre tiene que entrenar fuerte, la mujer también. El resultado final quizás sea menor en la mujer, como decimos, porque tiene menos testosterona, composición de fibra, pero es que el resultado final no podemos decidir sobre él. Lo que sí que podemos es decidir sobre lo que intentamos conseguir. Entonces, eh... Tienen que entrenar fuerte, entrenamientos de fuerza también le vienen bien, entrenamientos de hipertrofia, está claro, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de flexibilidad, aunque, bueno, la mujer, por su naturaleza, es más flexible que el hombre, pero bueno, para no perder esta flexibilidad también le vendría bien entrenar. La mujer debería entrenar con un rango de recorrido más largo, debido a que tiene mayor flexibilidad, ¿vale? Y entonces, cuanto más estiramos el músculo, más le forzamos. Entonces, ya que tienen esa capacidad de elongación, pues que la aprovechen para causar más daño a los músculos. Y en definitiva, la mujer lo que tiene es que entrenar más, ¿vale? Un hombre con 10 series pesadas al fallo, tal, ya se puede dar por servido, ya está hecho polvo, pero la mujer no, la mujer posiblemente sea capaz de aguantar 15, incluso 20, etcétera. Entonces, las diferencias fundamentales del entrenamiento de hombre o de mujer no está en que tenga que entrenar más repeticiones, no está en que tenga que entrenar con menos peso, el peso tendrá que ser el con el que ella pueda, ¿vale? No está en que tenga, bueno, pues que forzarse menos, es que hacer más cardio, no, es tan que tiene que entrenar más, ¿vale? Además, como he dicho anteriormente en otro vídeo, el metabolismo de la mujer es más bajo, entonces, para conseguir un incremento del metabolismo y que sea más activo, ¿vale? Lo que tiene que hacer es entrenar más. Entonces, de manera general, otra cosa que tampoco entiendo muy bien es que las mujeres de la parte superior del cuerpo solo entrenan pecho, un ejercicio, espalda, dos ejercicios, brazos ni lo tocan y de piernas se meten un montón. Bueno, hay que respetar los tiempos de descanso entre músculos, etcétera. Una cosa es que no queramos un cuerpo muy musculado en la parte de arriba y algo más musculado en la parte de abajo, pero otra cosa es que no trabajemos la parte de arriba, ¿vale? Entonces, las mujeres, el patrón normal que suelen seguir las mujeres, entrenar menos la parte de arriba, hacer menos cantidad incluso que los hombres, ¿vale? Cuando tendrían que hacer más y esforzarse menos y mover menos peso por el miedo que tienen a la masculinización. Pero os voy a decir una cosa, la masculinización viene dada por las hormonas. Si tienes testosterona, eres más masculina. Si tienes mucho estrógeno, eres más femenina. No porque le metas más peso menos a una sentadilla ni porque le metas más peso menos a un remo. De hecho, hay gente muy masculina que no hace ni pesas, ¿vale? Hay mujeres muy masculinas que no hacen ni pesas. El atletismo, normalmente las mujeres, las que son buenas en atletismo suelen estar un poco masculinizadas, pero no porque el atletismo masculinice, sino porque las que han nacido con mayor producción de testosterona han conseguido mejores marcas. Está claro, ¿no? Entonces, meterle tres plaquitas más no te va a hacer masculinizarte. Entonces, hay que entrenar fuerte, hay que entrenar incluso más porque la capacidad de, lo que digo, de reclutamiento es menor. Entonces, hay que entrenar más y poco más. Las diferencias fundamentales son esas. Esta gente que dice que hay que hacer repeticiones muy serias, de repeticiones muy largas para trabajar las fibras rojas, etcétera. Bueno, voy a hacer otro vídeo, ¿vale? En el que os explicaré las diferencias entre las fibras rojas y blancas, cómo trabajar unas y cómo trabajar otras y si verdaderamente es necesario o merece la pena trabajar las fibras rojas. Entonces, ya os adelanto un poco, un trabajo exclusivo de fibras rojas no merece la pena, hablando de crecimiento muscular. Entonces, ese tipo de trabajo para mujeres no merece la pena. Así que os invito a todas a que carguéis con más discos, que le pongáis más placas, que os tiréis así un año y veáis si estáis más masculinos o no y si habéis conseguido mejores, mejor rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!